Ay no, parce, estoy sin un peso Juro que desde hoy voy a empezar a ahorrar y voy a dejar de comprar maricas Miren que me compré un pony que camina ¡Tan hermoso! Es que miren que le compré unas pilas que son re buenas y como que se está sobrecargando Siento que va a explotar ¡Esta hue puta! ¡Hue puta! ¿Dónde tiene la otra anita? Hola amiga, no olvides bañarte Sin perras y qué va a hacer ¿A usted qué le importan a ella tan lambonas? Y pues más bien chita el anónimo a quien es más fea Y pues una basura Y miren estas enredaderas tan divinas Miren que estamos jugando carritos y yo soy la persona perdedora que se queda trabada haciendo ni mierda ¡Huya porque no nos morimos! ¡Yay! ¡Yay!